El Adviento es el tiempo de la preparación a la Navidad. La Navidad es una fiesta tan, tan linda, tan importante para vivir en familia que tenemos como un tiempo en el que nos vamos a preparar. A veces nos olvidamos y llega la Navidad y el día anterior nos damos cuenta y tomamos conciencia y queremos hacer todo rápido. Pero por eso el Adviento, que es lo que está por venir, nos ayuda. Nos ayuda en cuatro domingos que están representados en esta corona de Adviento. En el primer domingo de Adviento ponemos a María, José y al Burrito que los acompaña de camino de Nazaret a Belén y la casita de Nazaret. En el segundo domingo de Adviento encendemos la segunda vela y ponemos a los ángeles de la Navidad que están siempre presentes en el Adviento como seres de luz que nos traen buenas noticias en este tiempo. En el tercer domingo de Adviento ponemos a los pastores y pastoras junto a sus ovejas que reciben la buena noticia del nacimiento de Jesús y se preparan. En el cuarto domingo de Adviento ponemos a los Reyes Magos, Melchol, Gaspar y Baltazar que vienen caminando hacia Belén para visitar al niño Jesús. Y acá en este plato del último de la Navidad, blanco, que está en el centro, ponemos al niño Jesús que nace para llenarnos de luz. Y este es el sentido de la corona de Adviento. Llenar de luz nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, llenar de luz el corazón de cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos y ayudarnos a despertar, a decir, falta poco, son cuatro semanas en las que nos preparamos para la gran fiesta de la luz, que es Jesús entre nosotros. La Iglesia de Jesucristo